Lo primero que a mí me pasa con el tema de la gratuidad en la educación para todos es que no me calza. No me calza en la lógica de la ética y de la política. Y de lo público cuando tenemos adultos mayores que mueren sin tener un cuidado digno. Cuando tenemos todavía en el distrito que yo represento, que es Varnetea, dos campamentos ahí sin terminar de resolverse. No me calza que la gratuidad para los más ricos esté antes que la prioridad de muchas necesidades que los chilenos tienen. Y creo que eso lo podemos explicar. Es una primera cosa. En el tema tributario, obviamente tú sabes que el nuevo gobierno tiene los votos para hacer lo que quiera. Yo espero que podamos ayudar. ¿Qué nos preocupa a nosotros? Que no se afecte el empleo. Estamos convencidos de que la manera de combatir desigualdad, justicia es con trabajo. Vamos a ayudar en eso. Para ver dónde hay temas que puedan generar más daño en el trabajo. Y vamos a cuidar que los pesos públicos se gasten bien. Pero también vamos a aportar ideas desde nuestra identidad. Te pongo un ejemplo. Si ya va a subir el impuesto de primera categoría del 20 al 25%. Yo lo considero una mala idea, pero hay que debatirlo. Nosotros vamos a pedir que ojalá esos recursos adicionales vayan a las personas, a los trabajadores, como forma de gratificación. Y no necesariamente al fisco. Vamos a tener ese debate. Que puedan destinarlo las personas a gastar los que están recibiendo recursos adicionales en más recursos para educación. Por su propia elección, por su propia elección, que necesariamente que vayan al Estado. No, perdón, pero el programa de la Presidenta Bachelet indica...